Tengo que hacer un rosario con tu rienda de martín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas, que ya con la luz doy a mí Rezar pa' que me amparé aquella que está ensayé Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré rubiarte Cuando sabí de mi vida, dormí la cara llorando Porque lo que más quería, acá me lo iba de alto Llevaba por compañía a mi dirente sangre Un recuerdo y una pata y un rosario de papel Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida